Quiero saber cómo anda el clima por allá, si ha llovido o si no, y cómo anda mi ganado, cómo está en la huacha, cambio. No ha sabido llover, el ganado está bien, cambio. Ay, 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 escúchame Severino entonces, quiero que me preparen el ganado para mañana, yo estoy saliendo en dos horas para la quinta y quiero vacunar y desparasitar a mañana, cambio. Lastimosamente no se va a poder, patrón, mañana es año nuevo, no vamos a trabajar, repito, no vamos a trabajar, cambio. Escúchame una cosa Severino, ¿a quién crees que le estás hablando pelotudez y cómo me vas a decir que es año nuevo si estamos en pleno junio, cambio. Es año nuevo Aymar, jefe, cambio. ¿Qué? Hoy no me vengan con burrera, ¿qué? ¿Cómo que huevada Aymar aquí? Jefe, más mal que se espete a nuestra salsa, ¿a qué está diciendo huevada? Cuidadito, cuidadito, que mañana aparezcan, sacrificar sus vaquitas y se funden sus diezas, jefe, cuidadito, cambio. No, 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 Severino, cambio, no, carajo, no me vengas con huevada, Severino, no, no, dije Aymar, hijo, dije, te dejaste de huevada, ay, mamá, es que mi madre Obringa apareció con una huevada, cambio. Está bien, jefe, ok, quería encargarle ya que están viniendo las cosas necesarias para nuestro festejo, cambio. ¿Qué mierda? Ya está de su lleva y trae todavía de todo, pendejo de mierda, carajo, año nuevo, no desea. Sí, sí, escúchame una cosita, estoy anotando ahorita, Severino, cambio, ¿qué necesitan? Cambio, cambio, cambio de trabajo lo que necesito yo, cambio. Cambio, anote, quince botes de sidra, serpentina, confite, diez libras de coca, vico, alcohol y veinte cachozos de dinamita, cambio. A la mierda, escúchame una cosa, este Severino, me gusta la lista, pero escúchame, ¿por qué dinamita? Es festejo esto, o es enfrentamiento, cambio. Cambio, cambio de actitud es lo que usted necesita para con nosotros, jefe, si no, no sabemos lo que pueda pasar, tranquilo, traiga lo que le pido, si no quiere problemas. Ah, y una muñeca inflable más temelo, cambio. Listo, Severino, hijo, mañana voy a estar entonces con toda su pincha y su encargo, tranquilo nomás, hijo, voy a llevarle todo lo necesario para que pase un lindo año nuevo, cambio y fuera. Fuera de mi quinta, tendría que tenerlo a estos pendejos, que ya no puedo, ya se me treparon aquí, carajo, ya, para el colpo. ¿Dónde se ha visto año nuevo, almara?